Gracias, saludos y desde ya las emergencias del Hospital Darío Contreras comienzan a incrementarse. El empleado privado de Israel Nolasco estuvo entre las primeras emergencias que recibió el Hospital Darío Contreras este 24 de diciembre. Nolasco fue alcanzado por una pulípora que manipulaba un compañero y el accidente que afectó su pie derecho se produce precisamente hoy, cuando su hija cumple 15 años. La sierra voló y yo estaba a una distancia y me llegó a mí, se me llevó a los cuatro dedos, dicho eso que el tenis logró parar hasta que no llegara hasta el otro. Como él, ya son varios los casos asistidos en este hospital traumatológico que reforzó todas sus áreas por lo que pueda presentarse. Tanto de enfermería, médico, seguridad, mantenimiento, también ya el personal que está sujeto a una segunda llamada también se ha seleccionado. Están suspendidas las cirugías electivas, no las de emergencia. El director del Darío Contreras, doctor José Apontes, explicó que cuentan con espacio y abastecimiento suficiente. Nosotros tenemos medicamentos suficientes hasta el 15 de enero. Igualmente, tenemos combustible suficiente en la planta para 72 horas sin luz y también suficiente agua en la cisterna. En este centro traumatológico se realizó una jornada quirúrgica extraordinaria para habilitar espacio, además que suspendió los ingresos para tener más camas disponibles. A esta hora de la tarde, en el hospital Darío Contreras, hay 137 pacientes ingresados y dispone de 61 camas para las emergencias que puedan producirse este día de Nochebuena. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinar les informó.